El signo de Aries. Aries ante las posibilidades siente mucho que tiene que luchar, que le cuestan mucho. Sí, yo tengo esa posibilidad, pero es muy costosa, te dice Aries. El costo de las cosas va en función, querido Aries, de lo buenas que son. Las cosas realmente buenas y positivas de la vida requieren un esfuerzo. O inviertes tiempo o inviertes dinero. Pero ese esfuerzo invertido con los astros que vendrán de ahora en adelante y hasta que termine 2018, querido Aries, te abrirán mil posibilidades para tu bien. El bien de uno hay que esperarlo pausada y tranquilamente. Como ese unicornio que bebe en el río de la calma. Su jinete sabe que debe dejar beber al animal. Porque si no lo dejas recuperar fuerzas, no puede proseguir el camino. Aries, recupera tus fuerzas y prepárate para el camino que vendrá. Lleno de posibilidades que no habías visto hasta ahora. Y cuando te sucedan, me escribes por mis redes a contarme qué tal te fue, querido Aries. ¡Gracias! ¡Gracias!